La PIDARIO informe del Ministerio de Vivienda y Urbanismo arrejó 368 casas desocupadas en la región de Arica y Parinacota, situación que fue denunciada por la Seremi del Minbu, Carla Villagra Rodríguez, la que aseguró que están tomando todas las medidas para fiscalizar a aquellas personas que intentaron vulnerar el objetivo final que persigue el Fondo Solidario, que es ir en ayuda de los más desprotegidos. La autoridad informó que la investigación casas y departamentos a nivel nacional pertenecientes al programa Fondo Solidario de Vivienda, los que fueron construidos entre 2007 y principios del 2010 y que le significaron al fisco un gasto de 50.000 millones de pesos. En este informe se hace mención a un catastro que revela que un total de 3.788 viviendas sociales se encuentran desocupadas a nivel nacional y donde la región de Arica y Parinacota apareció en el primer lugar con 368 casas desocupadas que formaron parte de 13 proyectos habitacionales que beneficiaron a 1.512 personas. Nuestro ministerio ha hecho un estudio respecto de la utilización de las viviendas sociales en el último periodo. Como resultado, esta región de un universo de 1.512 viviendas fiscalizadas, 368 se encontraban vacías. Eso nos preocupa, nos duele como ministerio porque significa que los recursos utilizados no han sido bien destinados. Nosotros estamos realizando fiscalizaciones a solicitud de los propios vecinos que están haciendo denuncias. Es más, en el caso de los miradores hay vecinos que están dispuestos, porque esos departamentos aún no han sido escriturados, están dispuestos a esperar su título de dominio para que nosotros hagamos una real fiscalización y nos demos cuenta de si ese beneficio fue bien o mal utilizado. La serie Miguel Mimbu, junto al director del Servio, Francisco Més Hernández, ha estado recorriendo los departamentos del conjunto habitacional Los Miradores, ubicados entre Avenida Sotomayor y San Ignacio de Loyola, dialogando con los inquilinos y también recabando mayores antecedentes e instando a los mismos vecinos a denunciar los hechos. En el sector se corroboró que 148 departamentos estaban sin ser habitados.